Música Pequeños y medianos productores de las comarcas El Silencio, El Jícaro y otras comunidades pertenecientes a El Almendro Río San Juan celebraron la restauración de la principal vía de acceso que ya era intransitable y eso les impedía sacar la producción al mercado local, departamental y nacional Ya estaba desbaratado, si no se hubiera reparado ahorita, este otro invierno no entra, aquí no hubiera habido tráfico de vehículos Las lecheras no entraban a recibir el producto, teníamos muchas dificultades Claro, ahora ya que miro este camino, que para mí es como que esté un pavimento Pese a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la alcaldía de El Almendro han logrado las autoridades mantener en buen estado los caminos productivos El gobierno nos ha quitado todita la transferencia y de hecho pues estamos trabajando con las uñas pero eso pues no nos quita el sueño, verdad, ni nos atrasa en los proyectos, verdad, que nosotros tenemos necesidad aquí en el municipio Los productores también hicieron efectivo a la contratación de dos camiones para agilizar el proyecto y les garantizaron a los operarios la alimentación Nos apoyaron con la compra de unas llantas para los equipos y de esta forma, verdad, es que debido a las mismas limitaciones que tenemos como alcaldía hemos podido hacer efectivo muchos proyectos, verdad, con el apoyo de los productores En este proyecto se invirtieron un poco más de dos millones de Córdobas Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla